Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy RecoFZ y en este vídeo te voy a enseñar a hacer copy trading. Para los que no sepan, el copy trading se basa en seguir a un trader y operar las mismas operaciones que ese trader está haciendo. Por ejemplo, ustedes me pueden hacer copy trade a mí, literalmente pueden hacerlo, sin embargo en este vídeo que les voy a enseñar cómo hacer copy trade les voy a poner un ejemplo con mi propio perfil. Y lo que ustedes van a hacer al seguir a un trader, que ustedes sepan obviamente qué estrategia utiliza, cómo está operando, cómo lleva las operaciones, cómo gestiona el riesgo-beneficio, cómo les fue en el pasado, ustedes van a tomar la decisión si seguirlo o no. Cada vez que el trader al que ustedes sigan haga una operación, ustedes la van a replicar en su cuenta. Por ejemplo, si ustedes me siguen a mí y yo hago una operación en Bitcoin en alza, apalancado por 5 en cruzado, ustedes van a estar haciendo literalmente lo mismo. ¿Con qué monto? Con el monto que ustedes asignan. Pueden ser literalmente el mismo monto que entró yo en la operación o pueden multiplicarlo, pueden poner un monto menor o también podrían poner un monto fijo. Todo esto te lo explico en este vídeo para que aprendas a hacerle copy trade a cualquier trader. Ahora que ya sabemos qué es el copy trade, vamos a ponerlo a la práctica. Existen un montón de plataformas para poder hacer copy trade, pero yo particularmente elijo BitChart, por eso tengo esta remera y aparte es mi sponsor. Realmente me gusta más BitChart que la competencia, ya que BitChart es un exchange en la que podemos hacer operaciones en spot, que a propósito en este momento no tiene comisiones para operar en spot. Podemos generar ingresos pasivos con otras funciones que nos da la plataforma y además podemos hacer operaciones en futuros y copy trading. Es por eso que yo elijo BitChart y por eso les voy a hacer este tutorial con esta plataforma, pero ustedes podrían hacerlo con la plataforma de su agrado. Si se quieren registrar en BitChart, tienen el link en la descripción y una vez que lo cliquen, lo primero que van a ver en la pantalla es algo como este. En esta parte tenemos que poner nuestro mail y contraseña. Una vez que los ponemos, ponemos crear cuenta, confirmamos el mail, nos llega un mail, lo pegamos y listo. De esta manera ya tenemos nuestra cuenta creada en BitChart. Una vez que ya tienen su cuenta creada, lo primero que tenemos que hacer es fondear la cuenta. Fondear la cuenta, para los que no sepan qué significa este término, es meterle dinero a la cuenta, fondearla, como darle un fondo inicial. Para esto vamos a la parte superior derecha, donde dice activos, vamos a donde dice depositar, seleccionamos la moneda que vamos a depositar. En este caso va a ser USDT porque solamente se puede hacer copy trade con USDT. Le damos a USDT, seleccionamos la red por la que vamos a transferir estas criptomonedas, en mi caso va a ser la red TRC20. Y nos va a generar una wallet para que podamos hacer el depósito. También podemos poner el mouse encima de este icono y nos genera un QR, así lo cambiamos desde el celular y hacemos el depósito más fácil. Recuerden que para hacer copy trading solamente lo pueden hacer a partir de los 10 USDT, es decir a partir de los 10 dólares. Es por eso que voy a hacer un depósito de 12 USDT. Una vez que hacemos la transferencia, vamos arriba a la izquierda donde dice activos. Si les aparece así, todo con unos asteriscos, no se asusten, simplemente le dan un click a este ojito y van a abrir el ojo y se van a ver los montos. Acá vamos a ver que ya nos llegaron los 12 dólares, que son los 12 USDT que por acá los podemos ver y acá nos dice el equivalente en Bitcoin. Ustedes pueden fondear esta cuenta haciendo un depósito como el que acabo de hacer o también podrían adquirir criptomonedas haciendo una compra con su tarjeta de débito o crédito o por el servicio P2P de Bitchat. Una vez que tenemos los montos en nuestra billetera, lo primero que tenemos que hacer es transferirlo a la billetera de futuros, porque solamente vamos a poder hacer copy trade con el saldo que tengamos disponible en la billetera de futuros. Para esto le damos un click a donde dice transferir. En esta sección vamos a poner que vamos a transferir de exchange a USDTM, que sería nuestra cuenta de futuros. Y en donde dice transferir monto vamos a poner el capital que queremos mover de nuestra billetera exchange a nuestra billetera de futuros. En este caso voy a transferirlo todo, así que le doy un click a donde dice todo, que son 12 USDT que acabo de depositar. Ahora le damos un click a confirmar y listo. Así de sencillo, ya creamos nuestra cuenta, la fondeamos y transferimos los USDT a la cuenta de futuros para poder empezar con el copy trade. En la parte de arriba vamos a ver que dice copy trade y nos va a desplegar un menú. Le damos nuevamente a copy trade. La plataforma que nos da Bitchat en la página principal de los traders principales no es tan relevante como parecería, ya que esta información a veces se presta para la confusión. No es tan importante el ROI que tenga cada trader, sino que lo que importa es si realmente ha ganado y si le ha hecho ganar dinero a sus seguidores. Porque muchas veces usan estrategias que son difíciles de comprender o estrategias que directamente no sabemos cuáles son. Entonces esto nos puede hacer perder dinero a pesar de que el trader esté ganando dinero. Por eso es importante que sigan a alguien que conozca, a alguien que realmente sepa que está operando, cómo opera, cómo gestiona el riesgo o el beneficio y todos estos detalles que son realmente importantes a la hora de hacerles copy trade a un trader. Un caso concreto por el que les digo que el ROI no es importante es este por ejemplo que dice Ohana Digital 2. En este caso puntual de Ohana Digital tiene un ROI negativo, menos 1.94%, pero esto no quiere decir que sea un mal trader o que este trader esté perdiendo dinero. Sin embargo, vemos que tiene una ganancia acumulada de casi 2.000 dólares y que los copiadores, o sea sus seguidores, han generado una ganancia de 59.491 dólares. Así que no es tan importante el ROI, porque sin embargo acá abajo vemos uno que tiene más 243% de ROI. Y esto no quiere decir que este trader sea rentable, sin embargo él ha ganado. 6.000 dólares, pero todos sus copiadores han perdido 11.000 dólares. Así que es muy importante que elijan al trader con mucho cuidado, que sepan cómo gestiona su riesgo, cómo funciona su estrategia y demás. No se dejen llevar por los números verdes, no se dejen llevar por los números grandes y tengan en cuenta a qué trader van a seguir porque literalmente les puede quemar la cuenta, que quemar la cuenta para los que no sepan qué significa este término es perder todo su dinero. En este caso que les voy a enseñar a hacer copy trading, les voy a dar un ejemplo con mi propio perfil por si desean hacerme copy trade. Obviamente al igual que los demás traders, es importante que ustedes conozcan mi estrategia, que está publicada en mi canal de YouTube y que la explico en todos mis streaming los días lunes, miércoles y viernes 21.30 horas. No me hagas copy trade sin antes saber mi estrategia, porque literalmente puedes perder todo tu dinero y es lo último que quiero. Así que por favor mira bien mi estrategia, entra en mi grupo de Telegram, entra en mis streams, mírate los vídeos de la estrategia y demás, y una vez que lo tengas en claro de cómo funciona mi estrategia, hazme copy trade si es que lo deseas. Pero si no, no me lo hagas, porque realmente puedes perder todo tu dinero. Recordá que en la descripción vas a tener todas mis redes, mi grupo de Telegram, mis streams, vas a tener todo en un solo link. Anda en la descripción que vas a tener todas mis redes ahí abajo. En la parte de arriba podemos buscar un trader en particular, como va a ser en este caso que me voy a buscar a mí mismo. Vamos a poner record FZ y vamos a aparecer acá. Nos damos un clic y en esta sección vamos a poder ver el perfil del trader. Vamos a poder ver la foto de perfil, el nombre, el tag que se da a este trader, en mi caso puse agresivo para que las personas duden si seguirme o no, y que sepan que uso una estrategia que es agresiva. Por eso es importante que conozcan mi estrategia. Realmente no he perdido casi nada, hice 29 operaciones, como indica en esta parte y en esta otra, y solamente tuve una pérdida y 28 operaciones ganadas. También podemos ver la cantidad de seguidores, los días activos, solamente tengo 18 días, empecé hace poco con esto del copy trade. El saldo que tengo en mi cuenta, con la que hago copy trade, que son 615 dólares. Las cantidades de operaciones totales, el ROI que he generado en este último tiempo, las operaciones totales nuevamente, los seguidores acumulados, esto quiere decir que me han seguido 99 personas en total, pero que me han dejado de seguir y seguir, y por eso es que actualmente tengo 64 seguidores. Además podemos ver las ganancias que he generado yo con mi propia cuenta, con mi propio dinero, que son 38 dólares con 29. Las operaciones ganadas, que fueron 28, y las operaciones perdidas, que fueron 1. En la parte derecha podemos ver con qué pares, yo voy a hacer copy trade y solamente hago trading con el Bitcoin y el Ethereum. Así que si me hacen copy solamente van a estar haciéndole copy a esos pares que yo estoy haciendo copy. Luego en la parte de abajo vamos a ver un poco más de información. Acá podemos ver el PL, que son las pérdidas y ganancias, acá podemos verlo en el último mes. Y vamos a ver que nuestro ROI ha ascendido significativamente, solamente en 11 días conseguimos un ROI de 5.41%. En ingresos totales lo ponemos en un mes también y podemos ver que, bueno, claramente empecé con 0 dólares de profit y actualmente estamos en 38 dólares con 29 de profit. Esta bajada que tuve acá fue por una sola operación que perdí, fue la operación número 29, fue mi última operación que perdí y he perdido un poco de dinero en esta última operación, pero a pesar de eso venimos realmente muy bien y nunca estuvimos en negativo para los que me siguen desde el principio. Un poco más abajo tenemos más información, también lo ponemos en el último mes, acá también vamos a ponerlo en el último mes y acá podemos ver la preferencia del usuario, la preferencia del trader con los pares que suele operar más. En este caso he operado solamente el 10% de las operaciones con Ethereum y el 89.66% con el par de Bitcoin. Además, en la duración de la posición vamos a ver todas las operaciones ganadas, cuánto duró en el tiempo y qué profit hemos llegado a sacar. Mi mayor profit fue de 10 dólares con 98 y mi peor profit que fue negativo, fue mi última operación, fueron de 2 dólares con 58 centavos. Acá también te dice lo que duró, que duró 3 días y 22 horas y esta otra duró 5 días y 19 horas. Suelo hacer una operación o dos por día, no hago más de dos operaciones en simultáneo y siempre intento cuidarlos lo más que pueda porque después de todo si pierdo, pierdo dinero. Aparte, en la parte de abajo podemos ver el volumen, no es información necesaria a la hora de elegir un trader, pero bueno, si quieren saber cuánto volumen he movido en mis últimas operaciones, también podrían verlo. Volvemos arriba y vemos que tenemos un botón que dice órdenes. Le damos un clic y en esta parte podemos ver todo el historial de todas las operaciones que he realizado. Acá podemos ver mi última operación que fue de menos 60%, no se asusten, no es la gran cosa, porque no es el 60% de todo nuestro capital, sino que es el 60% de lo que le hemos asignado a esa operación en particular. Es importante que conozcan mi estrategia porque si no pueden quemar su cuenta, literalmente la podrían quemar. Así que es importante que ustedes me hagan copy trade. Recuerden que quemar la cuenta es perder todo su dinero y dejarlo literalmente en cero. Así que no me hagan copy trade sin antes conocer mi estrategia. Recuerden que está en mi grupo de Telegram, también está en mis streams de los días lunes, miércoles y viernes, 21.30 horas. La explico en todos los streams y además hay un video por el canal, así que vayan a ver ese video en el que explico mi estrategia para que me hagan copy trading. Podemos continuar y ver los profits, acá vemos que gane 10%, 20, 29, 9, 17, 10. También he sacado unos buenos profits, estos fueron los mejores profits en la página número 2 de un 7, 32, 100, 25, 10, 19, 267 y bueno, y otros profits que realmente fueron muy importantes. Solamente he perdido una operación, así que si ustedes quieren considerar seguirme, vean mi estrategia y si les parece buena, háganme copy trade. Luego al lado de historial podemos ver el copy trade y acá ustedes verían las operaciones que yo tengo abiertas en este momento. En este caso no tengo ninguna operación abierta, estoy esperando a que llegue a una orden límite para ejecutar esa operación, pero como ahora no tengo ninguna operación abierta, no van a ver nada en esta sección. En esta sección de seguidores vamos a ver todos los seguidores que me siguen, el volumen de cada seguidor y el profit que ha generado cada seguidor o la pérdida que ha generado cada seguidor. En este caso el número 1 va ganando 355 dólares, este me sigue desde el día 1 y tengo 18 días activos, así que le fue bastante bien a este. Y si pasamos de página podemos ver a los que fueron ganando menos dinero y también podemos ver a los que han perdido dinero. En este caso están en 0 y creo que hay gente que está negativo, vamos a verlo un poco más. Acá vemos a este último que está a menos 2 dólares con 13 centavos, se nota que me empezó a hacer copy justo en mi última operación, que fue justo la única que perdí. Pero bueno, ya te vamos a remontar amigo, así que quedate tranquilo que vamos a dar lo mejor que podamos para sacar unos buenos profit nuevamente. Volvemos a la parte superior y ahora sí, les voy a enseñar cómo hacerle copy trade al trader que ustedes han seleccionado según el perfil de cada trade que les enseñé a leer en la parte anterior. Le damos un clic al botón de seguir al trader que ustedes deseen hacerle copy y en esta sección vamos a poder configurar absolutamente todo para hacerle copy a este trader. En este caso ustedes pueden elegir los pares que desean hacerle copy o los pares que no desean hacerles copy, como por ejemplo si yo solamente quiero hacerme copy en el Bitcoin y no en el Ethereum porque este trader puede ser malo en el Ethereum o porque a nosotros no nos interesa hacer copy en el Ethereum, simplemente lo desclickeamos y solamente le vamos a hacer copy en el par seleccionado. En la parte de abajo vamos a poner un monto que tiene que ir entre 10 dólares y 3 mil para poder hacerle copy a este trade. Con lo menos que podemos seguir a los traders es con 10 dólares, por eso les dije que depositen un mínimo de 10 dólares para poder hacer copy trade y un máximo de 3 mil dólares por cada operación. Ustedes pueden poner en este caso 12 dólares que es todo lo que tengo en mi cuenta de futuros y si ustedes no quisieran hacerlo por un monto específico y quisieran hacerlo proporcional a lo que hace el trader, podrían cambiar esto desde esta flecha y poner multiplicador. Desde esta parte ustedes pueden poner un número que va a multiplicar la operación del trader al que estén copiando. Por ejemplo, si yo me meto con 100 dólares y ustedes acá ponen 1, sería 100 dólares por 1, 100 dólares, así que estarían entrando exactamente con el monto que yo estoy entrando. Si ustedes ponen 1.2 estarían entrando con el 120% de lo que yo estoy poniendo en cada operación. Si yo pongo 100 dólares ustedes están entrando con 120 dólares. Para este ejemplo vamos a poner un monto fijo, así que apretamos en la flechita, ponemos monto fijo y lo vamos a dejar en 12 dólares por cada operación. En la parte de abajo podemos gestionar los riesgos, le damos un clic a esta flecha y es tan simple como poner un porcentaje de stop loss para apartar nuestras pérdidas y que automáticamente nos deje de seguir para ya no perder más dinero. Y también podemos poner un take profit. Si nosotros ponemos un take profit, cuando lo alcanzamos también dejamos de copiarlo porque ya llegamos a nuestro objetivo para hacer copy. En esta parte de gestión de riesgo simplemente tenemos que poner los porcentajes de stop loss. Por ejemplo, yo estoy dispuesto a perder hasta el 50% de mi cuenta, pero mi take profit es un 120%. Lo que pase primero va a generar una pausa en el copy trade. Si yo pierdo el 50%, se va a dejar de hacer copy trade. Y si yo gano un 120%, también se va a dejar de hacer copy trade porque ya llegamos a nuestro objetivo. No es necesario poner un stop loss y un take profit. Si ustedes no ponen absolutamente nada, van a operar igual que como opera el trader al que estén siguiendo. Si el trader tiene un stop loss del 100%, su stop loss va a ser del 100%. Si el trader tiene un take profit de un 10%, su take profit va a ser 10%. Así que esta sección la pueden dejar totalmente vacía y se va a replicar a como opere este trader. Pero si ustedes no quieren arriesgarse porque no conocen a la persona que están haciéndole copy, ustedes pueden ponerlo manualmente para parar las pérdidas o parar al llegar al objetivo deseado. En esta parte también podemos configurar el seguimiento máximo, el seguimiento máximo que estamos dispuestos a seguir a esta persona. En este caso el máximo es 50.000 UST, pero podemos modificarlo por el número que nosotros querramos. Le damos a confirmar y ahora simplemente le damos a siguiente para hacerle copy trade a esta persona. Le damos a confirmar nuevamente y listo. De esta manera ya le estamos haciendo copy trade al trade que hemos seleccionado para poder hacerle el seguimiento. Ahora les voy a enseñar a cómo poder hacer modificaciones en su perfil de copy trade. Para esto vamos nuevamente a donde dice copy trade, seleccionamos otra vez copy trade, en esta parte le damos un clic a esta flechita y en esta sección que es el perfil de ustedes, van a poder hacer diferentes modificaciones y ver el seguimiento de todos los copies que estén realizando. Acá van a poder cambiar su nombre, van a poder cambiar su foto de perfil, van a poder ver el copy trade, que son las operaciones actuales que están copiando, el historial de las operaciones pasadas que han hecho copy, mi trader, que les van a aparecer los traders que ustedes le estén haciendo copy y además la información de los seguidores que ustedes están realizando. Acá podemos ver el capital que le ponemos en cada operación y toda la configuración que hemos realizado en la parte anterior. Ahora que ya te enseñé a crearte la cuenta, depositar, transferirlo a la cuenta de futuro, seleccionar el trader, seguirlo, configurar el seguimiento, le voy a enseñar a dejarlo de seguir. Para eso vamos a la parte donde dice mi trader, acá nos van a aparecer los traders de los que estamos siguiendo, le damos un clic a donde dice editar en el trader que deseemos dejar de seguir o querramos editar la configuración que hemos realizado y en esta sección vamos a poder editarlo todo. Acá podemos editar el monto que seguimos por cada operación, el multiplicador, el take profit, el stop loss o todo lo que sea, pero también vamos a poder dejar de seguirlo. Para eso le damos un clic a donde dice dejar de seguir, ponemos confirmar y listo. Así de simple dejamos de seguir a un trader. Espero que te haya gustado mucho este video, lo hice lo más completo posible. Si te gustó deja tu like, suscríbete y activa la campana. Que nos vemos en el próximo video. Buen próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.